El misterio de Lady Babushka, parte 2. La teoría sugiere que esta mujer podría haber capturado imágenes clave del asesinato que no han sido vistas por el público. A pesar de ser visible en varias tomas, nunca se ha confirmado su identidad de Lady Babushka. Incluso, tampoco se sabe qué tipo de material podría tener. Los investigadores oficiales del asesinato, incluida la comisión Warren, no pudieron identificar a la mujer. No se encontró ninguna filmación que coincida con lo que se esperaba que ella hubiera tomado. Debido a la falta de identificación y el potencial valor de su filmación, Lady Babushka se convirtió en un foco de teorías de conspiración. Algunos creen que fue una espía o un agente encubierta rusa que capturó detalles de la muerte de Kennedy para informar a la Unión Soviética. Otros creen que fue una viajera en el tiempo, que llegó a esa fecha específica para tomar fotos del suceso histórico y así volver a su época. Es posible que Lady Babushka sea únicamente una ciudadana común y corriente que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Y simplemente el gobierno confiscó su material para que nunca saliera a la luz.